Vamos a intentar a comenzar. Todos están entrando en este momento, pero me parece que lo mejor sería este momento. Es que quiero que todos se presenten solo el nombre y su institución, por favor, para que después, si se quieran reunir ustedes, van a saber de qué institución o de dónde trabajan. Tenemos un grupo excelente de la comunidad diplomática, del gobierno, ONGs, académicos, etcétera, sector religioso. Es un sector que abarca mucho de las distintas instituciones y es excelente tener alianzas por todas estas barreras. Es algo que animamos. Es un placer tener a Luis Edardo Celis con nosotros. Él fue investigador con la Corporación Nuevo Arco Iris. Estuvo ahí como 15 años y ahora es asesor en los temas de paz y conflicto en Colombia. La Fundación Paz y Reconciliación, la Fundación, así como las dos orillas, así como otros grupos, ha sido una fuente excelente de apoyo constante, información, análisis, etcétera, para todos los procesos de paz en Colombia. Es uno de los individuos que en realidad sabe exactamente qué está ocurriendo con FARC y con la ELN. Es un gran placer tenerlo a él aquí para poder tener una buena conversación con él. El evento de hoy es parte del foro de paz en Colombia. Desde que empezaron a tener todos estos temas en Colombia, hemos tratado de hablar con todos para informarles qué está ocurriendo en Havana. Hemos tenido paneles con temas específicos que estamos explorando. Esta vez es un poquito distinto y lo que vamos a hacer es que, puesto que Lucho tiene tanto conocimiento en tantas áreas, le hemos solicitado que nos hable sobre el proceso de paz en Havana, todo el proceso posible con la ELN, así como los temas que tienen en la mesa. Entonces, ustedes que han seguido el proceso de paz, ya saben que tienen acuerdo de tres de las seis de los artículos más importantes, la reforma agraria, participación política, narcotráfico con cosechas ilícitas. Ahora están debatiendo el tema de las víctimas, el final del conflicto, que son los dos puntos sustantivos de la agenda. Y, finalmente, mecanismos para aprobar los acuerdos, para verificar todo lo que han hecho y pueden implementar todos esos servicios. Y, en realidad, eso es algo que no ha llegado a la mesa de diálogo. Pero, en este momento, estamos en un punto muy interesante. Los negociadores en Havana terminaron la ronda 27 del diálogo, que terminaron el 22 de agosto. En la última sesión, muchas cosas nuevas, mecanismos, todos se establecieron. Una subcomisión se estableció sobre temas técnicos para terminar el conflicto, que va a moverse adelante al mismo tiempo que la mesa de diálogos mirando el tema de víctimas. Se visitaron las víctimas, que fue un tema histórico. En el proceso de paz, casi nunca vienen las víctimas a la mesa, con aquellos que están negociando el final de la guerra. Por lo tanto, esto fue muy importante y dramático. Un evento fabuloso que, yo creo, ha cambiado muchas cosas. Cambiado los cálculos políticos de qué es lo que es posible en Colombia. Bueno, no quiero entrar en mucho detalle, pero a aquellos que están interesados, les recomiendo que lean el blog que yo tengo. Yo tengo un blog que es para tratar de darles todos los detalles y poderme vincular con los documentos mismos. Cualquier acuerdo que llegue a la mesa de diálogo, pueden obtener una copia del documento original. Es el blog mío y es un buen sitio para encontrar información. Otro tema que desarrollaron fue establecer y lanzar una comisión histórica sobre el conflicto y sus víctimas. No es una comisión de la verdad, sino más bien un proceso para establecer la verdad del conflicto, establecer qué fue lo que pasó como parte del proceso para poder debatir los problemas de las víctimas. Es una innovación que no hemos visto en ningún otro proceso de paz. Hemos visto muchas comisiones de la verdad que vienen después de firmar el acuerdo de paz. Pero esta comisión es durante el proceso de llegar al acuerdo de paz. Entonces, por lo tanto, tiene un matiz muy distinto y muy importante. Lucho quizá podrá hablar un poquito más sobre estos temas. Finalmente, hay una subcomisión también sobre establecer los temas de género para todos los acuerdos que van a llegar en Havana, tratando de ver el enfoque importante de las diferencias entre la mujer, el hombre, tipos de género. Es una cosa también innovadora. Se hizo, bueno, se hizo en Sri Lanka, en otros sitios. Normalmente, las subcomisiones hacen una labor excelente, pero para poder implementar las recomendaciones es lo más difícil, porque no hay nadie para hacer seguimiento. No queda claro. Entonces, todas estas cosas son nuevos temas que hemos oído en el último mes o dos. Otra última innovación excelente fue la declaración de principios de las víctimas que se firmó en junio. Esto fue entre las partes estableciendo un marco para poder pensar sobre los derechos a la justicia, la verdad, reconciliación, etcétera. Reparaciones y reconciliación. Todo esto es nuevo y todo fue un acuerdo entre las partes que la participación de las víctimas en el proceso era esencial. O sea, no solo darle una reparación simbólica, sino la oportunidad de poder ejercer sus derechos y que fueran parte de la solución. Me parece que este es el cambio importante que vino aún antes de que las víctimas llegaran a la mesa. La decisión fue abrir el proceso a las víctimas y esto es significativo. Ahí les he dado una idea en general. Canal 3 para el español, canal 1, canal 3 para el español. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? 1, 2, 3, a ver, probando, probando, ¿me escucha? ¿Nada? A ver que nos ayude. Bueno, no voy a resumir. Para que sepa, ¿está funcionando? 1, 2, 3, ¿me puedes oír ahora sí? Muy bien, muchas gracias, canal 3. Un poco qué es lo que pasó en el siglo XXVII. Bueno, entonces, solo para presentar a Lucho también, que es sociólogo también y ha estudiado mucho en temas de conflicto y paz. No sé si hacemos un paso para los nombres y instituciones. Tal vez comenzar aquí. Tim Ida, por el revés. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Gracias. 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 Bill Taylor, Acting Executive Vice Presidente. Adam Isaacson, the Oficina de Washington, America Latina. Natalia Tejada, Research Assistant at USIP. Natalia Tejada, Asistente de Investigaciones en USIP. Natalia Tejada, Research Assistant at USIP. Natalia Tejada. a la conversación Bueno, muchas gracias a Virginia por esta posibilidad por organizar y por digamoslo, mantener la iniciativa sobre Colombia, a Natalia que también ha sido muy diligente en esta actividad, yo desafortunadamente no hablo inglés y pues eso me pierdo de muchas cosas, pero bueno, agradezco el trabajo de las señoras que trabajan en traducción Pues yo quiero colocar cinco mensajes muy breves, voy a tratar de no usar más de 15 minutos en cinco puntos el primero es porque ahora sí creo que estamos en una resolución de este conflicto, definitivamente porque sí ahora después de cuatro intentos con las FARC y siete, ocho con el ELN por exagerar, en segundo en qué estamos en este momento de esta negociación, de este esfuerzo, tercero el tema de la mesa que falta con el Ejército de Liberación Nacional que es otra guerrilla histórica igual que las FARC y en la con la cual no hay un proceso abierto el cuarto tema sobre los opositores de este proceso y el quinto punto sobre los Estados Unidos y este proceso ¿por qué? primer punto, ¿por qué ahora sí? porque el primer intento de negociar este conflicto armado bueno, antes de eso ¿de qué conflicto estamos hablando? sobre eso no hay un consenso en Colombia y creo que tampoco en el mundo pero mi visión del conflicto es que este es un conflicto político es un conflicto con organizaciones que han luchado por el poder haciendo violencia y que han mantenido una base ideológica o sea, que han mantenido unas ideas unas convicciones y que son en esencia es una lucha por el poder ese creo que es el conflicto que estamos resolviendo un conflicto armado de más de 50 años cuyos actores los dos actores históricos que permanecen digámoslo en esa en esa izquierda armada ¿cierto? que son las FARC y que son el ELN que tienen sus diferencias pues han mantenido durante medio siglo esa 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 actitud de transformar a Colombia y unas reivindicaciones ¿y cuáles son las raíces de ese conflicto? yo creo que son las dos raíces de ese conflicto son dos primero un desarreglo en el campo colombiano o sea, el campo colombiano ha sido un campo excluyente inequitativo ¿cierto? y eso como se expresa hoy donde hoy es más grave que hace 50 años o sea ese tema del campo colombiano es un tema que hoy si tú lo comparas con hace 50 años hoy está peor ¿en qué sentido está peor? un millón de familias entre el año 85 y el año 2005 de familias campesinas fueron expulsadas del campo vía violencia 500 mil familias campesinas colombianas hoy no tienen tierra y 500 mil familias colombianas hoy tienen poca tierra ese es el tema del campo colombiano donde el 1.5% de los propietarios tienen el control del 38% del territorio o sea, es una concentración oprobiosa ¿cierto? de la propiedad rural sobre ese campo colombiano es que se construyó este conflicto esa es la primera raíz del conflicto la segunda raíz del conflicto es las garantías de competencia política en Colombia históricamente a la gente la matan por hacer política le roban las elecciones o la competencia es muy desigual ese tema de la falta de garantías para la competencia política es la otra raíz del conflicto pero mi punto es porque ahora si creemos que estamos resolviendo este conflicto después de que lo intentamos desde los años 82 con el presidente Belisario Betancur hemos hecho el intento con el presidente Betancur en los años 80 luego un intento con el presidente Gaviria en los años 90 luego un intento enorme con el presidente Pastrana entre el 98 y el 2002 este es el cuarto esfuerzo con las FARC y parece ser que este esfuerzo si va a ser exitoso entonces porque ahora si porque no pudimos en los 80 no pudimos en los 90 no pudimos en los 2000 y ahora si todo parece indicar que vamos a resolverlo y yo tengo una explicación y lo hago con respeto creo que estamos camino de resolverlo por dos circunstancias uno porque en el en el grupo de poder en la élite de poder colombiana los que han conducido al país y los que han sido digamos los hegemónicos que bueno eso ahorita está dividido pero lo que representa el presidente Santos necesita por primera vez en estos 50 años resolver el conflicto armado porque los insurgentes no están derrotados están debilitados pero no derrotados y el conflicto por primera vez en 50 años se ha vuelto antieconómico o sea en Colombia se están perdiendo grandes posibilidades económicas porque tenemos un conflicto armado o sea mantener el conflicto armado en Colombia es un mal negocio durante 50 años mucha gente en Colombia acumuló poder económico y acumuló poder político en medio del conflicto de hecho la derecha autoritaria criminal y mafiosa fue la gran ganadora de este conflicto o sea ellos han ganado en este conflicto poder político poder económico y lo ejercen hoy en Colombia pero pero la realidad de hoy cierto es que se requiere la modernización del campo colombiano o sea el campo colombiano tal y como está hoy nosotros tenemos 110 millones de hectáreas de porción continental digámoslo 110 millones de hectáreas 55 son productivas hoy en día son 55 millones de hectáreas productivas las otras son de conservación o no son productivas sobre esas 55 millones de hectáreas productivas lo que tenemos en economía son 44 millones en pasto 6 en agricultura y 5 en bosques maderables sobre 44 millones de hectáreas en pastos tenemos 22 millones de cabezas de ganado o sea no tenemos una vaca por hectárea eso es lo más antieconómico y lo más antiproductivo que tiene tal vez la economía del continente es la ganadería colombiana yo no me sé la estadística por ejemplo de Uruguay pero me sé la estadística de Holanda que es otro tipo de ganadería en Holanda hay una producción de 140 vacas por hectárea en una ganadería estabulada pero les quiero poner ese ejemplo entonces ¿qué es lo que pasa en el campo colombiano? pues que es un campo totalmente ineficiente ¿en qué sentido ineficiente? en que la gran proporción del territorio colombiano está en una economía que es totalmente ineficiente si ustedes ven al ministro Juan Camilo Restrepo que fue el ministro de agricultura del presidente Santos en un debate en el senado en octubre del 2010 su primer debate citado por el senador Iván en ese momento representante Iván Cepeda dijo en el parlamento a los ganaderos señores ganaderos ustedes pueden hacer su ganadería en la mitad del territorio que tienen hoy o sea ustedes pueden hacer su ganadería de 22 millones de cabezas de ganado en 22 millones de hectáreas las otras las necesitamos para agricultura para otro tipo de dinámicas entonces mi primer mi primer mensaje y me alarga un poco es vamos a solucionarlo sí claro que lo vamos a solucionar o sea el presidente Santos tiene la motivación de solucionarlo porque hay una gran palanca económica empujando esta negociación y se requiere también si queremos mantenerlos en este ciclo de expansión de minería de petróleo eso no se puede hacer al ritmo que se necesita porque hay un conflicto armado toda la razón por la cual estamos solucionando este conflicto del lado del poder y del lado del establecimiento es que hay una palanca económica poderosa que está empujando la solución porque repito los señores insurgentes no están derrotados si ustedes ven la cifra de sabotaje económico a la infraestructura petrolera en los últimos 6 meses es impresionante o sea la capacidad de sabotaje que mantiene la guerrilla sobre la industria petrolera en Colombia es impresionante y eso se ha demostrado no hace 5 o 10 años sino hace 5 meses cierto que se viene dando en este nuevo ciclo del lado de la guerrilla en este caso de las FARC ¿cuál es la motivación para ir a un acuerdo? o sea si ustedes comparan estas FARC con las FARC del Caguán son dos FARC totalmente diferentes esta es una FARC una FARC digamoslo mucho más mesurada mucho más equilibrada mucho más dispuesta al diálogo o sea es una FARC diferentes en su discurso en su actitud ¿por qué la FARC está motivada a buscar un acuerdo? ¿por qué ha perdido la ilusión del triunfo? o sea la FARC siempre fue una fuerza que creció creció en territorio creció en presencia política negativa en el sentido que el impacto que tenía en el país creció en hombres desde el 64 hasta el año 2008 en el año 2008 con la muerte de su comandante Manuel Marulanda el balance que hace las FARC es nosotros no hemos ganado vamos es hacia atrás del 2002 después de la ruptura del Caguán hay un hay un declive en las FARC pérdida de territorios pérdida de hombres ¿cierto? entonces si la FARC por primera vez hace un balance ¿y cuál es la conclusión que saca? que no hay posibilidades de triunfo militar en el pasado siempre tuvo la expectativa de crecer y creció claro cuando se haga de pronto un estudio los expertos militares se va a llegar a la idea de que nunca la FARC tuvo ninguna posibilidad de triunfo militar en Colombia la FARC hizo un triunfo simbólico entre el año 96 y 98 o sea fue la época en que le propinó 20 25 grandes golpes a la fuerza pública pero eso militarmente no estaba colocando al Estado colombiano en el colapso yo no comparto esa idea de que el ejército estaba colapsado que el ejército estaba que si no hubiera venido en la plata del plan Colombia eso hubiera sido una derrota que estaba a la vuelta de la esquina eso militarmente no es cierto yo no creo eso pero bueno pero la FARC si creía que iba avanzando la FARC dejó de creer en eso en el 2008 y la FARC definió tenemos que ir seriamente a una mesa de negociación y esa mesa de negociación se construyó de manera seria con los temas del conflicto entonces ahí paso al segundo punto ¿en qué estamos? estamos avanzando en la mesa que se definió hace dos años el 26 de agosto o sea antier hizo dos años se firmó en La Habana la agenda que se está negociando y esa es la agenda del conflicto armado esa es la agenda concreta del conflicto eso es lo mínimo que hay que resolver y avanzar si queremos resolver el conflicto primer punto de la agenda el tema rural como ya dije raíz del conflicto segundo punto de la agenda participación política segunda raíz del conflicto tercer punto de la agenda el tema de drogas y narcotráfico drogas y narcotráfico en ese conflicto se montaron sobre esas dos dimensiones la dimensión de un campo desordenado y un campo excluyente y sin oportunidades para mucha gente y un sistema político que era propenso a la violencia a la corrupción ¿cierto? sobre esas dos dinámicas se montó el narcotráfico y el narcotráfico ha sido el combustible de ese conflicto pero no la razón central ni la motivación central o sea las FARC aún con una larga vinculación con el tema de drogas nunca perdió su esencia de poder nunca perdió su vocación política usó el narcotráfico a fondo para empujar su agenda política punto uno punto dos y punto tres resueltos de manera parcial en los últimos diecisiete dieciocho meses de funcionamiento de la mesa entonces yo creo que esa mesa está dando resultados esa mesa está mostrando un camino de logros concretos sobre el punto uno dos y tres faltan temas pero las dos partes se van a poder poner de acuerdo porque tanto en el tema rural como en el tema de participación política hay mucho por hacer en Colombia y desafortunadamente la democracia colombiana que es una democracia precaria o sea nadie yo nadie me puede decir que la democracia colombiana es una democracia robusta fuerte eso no es cierto la democracia colombiana es una democracia precaria la más precaria de la región la más deficitaria de la región porque está llena de violencia está llena de corrupción está llena de fraude entonces yo creo que estamos en un proceso que va mostrando resultados estamos en el punto en el cual hay que responder a las víctimas aquí estamos en el punto duro cierto que es el cuarto punto de la agenda el punto duro por la gravedad de la situación más de 50 años de conflicto han dejado miles de víctimas si ustedes quieren tener una comprensión de eso les recomiendo leer un informe del grupo de memoria histórica del cual ha participado Virginia que se llama primero fue un grupo de memoria histórica ahora es el centro nacional de memoria histórica se encuentra en la página web que se llama basta ya un informe comprensivo grande y lo que estamos resolviendo en este momento es como todas las partes involucradas en este conflicto avanzan en responder a los derechos elementales y básicos que se han establecido en la humanidad la verdad la justicia la reparación y que esto no vuelva a ocurrir y ese es un tema enorme complicado difícil pero en el cual ya las dos partes han ido mostrando una actitud y un camino de resolución de este tema en Colombia va a ser inédito las víctimas todas las víctimas cuando digo todas las víctimas no es todo el universo de víctimas sino todas las dinámicas de victimización han ido a La Habana hace dos semanas y han presentado sus reclamos ante las dos partes eso no ha pasado creo yo que en medio de una negociación no sé si habrá pasado en otras partes pero y van a ir un grupo van a ir 60 víctimas en los próximos semanas y meses a la mesa a presentar sus reclamos y sus exigencias entonces yo creo que ¿en qué estamos? estamos en un proceso con la FARC dinámico con logros con resultados y yo diría que ese proceso va a ser exitoso ¿cierto? por supuesto falta resolver temas delicados como como van a ser estas fórmulas de justicia como van a ser las fórmulas de avanzada en la verdad sobre este punto yo creo que la base para avanzar es el tema de la verdad donde hay que lograr unos grandecimientos en la verdad y ahí la verdad va a dejar establecido que ninguno de los comprometidos se ha comportado de manera decorosa el estado colombiano ha sido un gran actor de este conflicto y durante 50 años ha ejercido prácticas criminales violentas ilegales ¿cierto? y no como una cosa de algunos agentes que se han comportado así sino como una práctica sistemática entre el estado colombiano ¿cierto? entonces ahí creo que por supuesto las guerrillas tienen grandes responsabilidades por supuesto el paramilitarismo que en Colombia aún no se ha superado en tanto fenómeno que mantiene nexos con el estado y con el poder eso no se ha superado pero bueno ese no es el tema de esta presentación tercer tema el ELN ¿en qué está el ELN? ¿qué es el ELN? ¿cierto? el ELN es una guerra tanto las FARC como el ELN mantienen presencia en 250 municipios de Colombia de los 1.100 que tenemos por supuesto mantienen presencia importante en 100 municipios de los 250 donde tienen presencia son unas organizaciones con vínculos con las comunidades con capacidad de organización con unas economías por supuesto que están ejerciendo violencia de manera sistemática y entonces dentro de eso ¿qué es el ELN? el ELN es una fuerza organizada que mantiene presencia en por lo menos 100 municipios del país y entre esos en municipios donde la economía fundamentalmente del petróleo es importante ¿cierto? la mayor presencia del ELN por ejemplo está en un departamento fronterizo con Venezuela que es el departamento de Arauca donde el ELN es una fuerza que mantiene colapsado la dinámica del departamento la economía su dinámica de movilidad ¿cierto? o sea que el ELN mantiene una presencia por lo menos digamos lo de los 100 municipios una presencia muy significativa en tal vez en unos 30 o 40 municipios del país donde realmente es una fuerza importante ¿y qué pasa con el ELN? ¿por qué no hay una mesa de negociaciones con el ELN? porque esa es la realidad o sea hay una mesa andando con las FARC y no hay una mesa con el ELN yo creo que desafortunadamente porque ha sido una estrategia del gobierno de concretar una dinámica con la guerrilla más fuerte y valorar que después se podrá resolver una mesa con la guerrilla más pequeña o sea nunca trabajó por mesas simultáneas o sea nunca se fijó como propósito decir voy a hacer un proceso simultáneo este es un solo proceso de paz no son dos procesos de paz mi opinión es que es un solo proceso de paz con dos mesas ¿cierto? que tienen que sincronizarse articularse porque aquí no van a haber dos mecanismos de verdad justicia y reparación diferentes uno para las FARC y uno para el ELN en su relación con el Estado y con los implicados aquí va a haber un solo proceso y un solo mecanismo ¿cierto? de verdad justicia y reparación no van a haber dos refrendaciones ustedes saben que el presidente Santos ha dicho lo que construyamos en la mesa ¿cierto? con las FARC va a ir a un referéndum es la propuesta del gobierno y las FARC ha propuesto una constituyente pero va a haber algún tipo de refrendación ciudadana no sabemos si un referéndum o una nueva constituyente eso es un debate en Colombia o un referéndum constitucional como es lo que yo creo que va a pasar o sea no va a haber ni referéndum general ni constitución sino va a haber un referéndum constitucional entonces si es un solo proceso hace falta la mesa con el ELN esa mesa se está construyendo sabemos públicamente que hay un proceso discreto entre los dos que están hablando que tienen ya acordados dos puntos el punto de víctimas y el punto de participación política y social sabemos que el ELN tiene mucho interés en discutir el tema de la minería y el petróleo eso es un tema que no funciona bien en Colombia o sea la política minera y energética tiene muchas dificultades ambientales sociales institucionales de gobierno bueno sobre eso también hay un gran informe que ha elaborado la Contraloría colombiana que está colgado en la página web para los que estén interesados en ver cómo funciona el tema minero en Colombia por supuesto en toda la región y en el mundo hay problemas no es solamente un tema colombiano pero en Colombia cruce minería y petróleo con violencia con un estado débil bueno y eso genera una situación explosiva entonces lo que yo considero es que bueno ojalá esa mesa resulte es posible que esa mesa resulte públicamente el gobierno ELN en las próximas semanas es posible que en esa mesa esté el tema minero energético de alguna forma y el gran reto es lograr dinamizar el proceso con el ELN al punto de que logremos un cierre unificado de las dos dinámicas la mesa con las FARC y la mesa con el ELN quizás en las preguntas podamos ahondar más en el tema del ELN cuarto punto ¿quiénes se oponen a este proceso? pues se oponen a este proceso los que sienten afectados sus intereses ¿quiénes sienten afectados sus intereses? pues los que no quieren modernización del campo los que no quieren equidad en el campo los que no quieren una política diferente sino que se sienten nadando como peces en el agua en medio de esta dinámica de violencia y de corrupción eso en parte tiene un nombre en Colombia y es el uribismo ¿cierto? el uribismo o sea nosotros tenemos una corriente política en Colombia que es el uribismo ¿cierto? el uribismo es lo que lidera el presidente Álvaro Uribe ahora senador que digámoslo como corriente política ustedes saben que ellos tienen una quinta parte de presencia en el Senado acá acabamos de tener una competencia en la que ellos sacaron una votación impresionante no quiere decir no quiere decir que en Colombia tengamos siete millones de personas que son los que votaron por el candidato del uribismo que pues que yo pues alguien me dijo no es posible que en Colombia tengamos siete millones de personas que sean como lo que representa el presidente Uribe ¿qué representa el presidente Uribe? pues esa política con violencia ese campo concentrado ese saltarse la legalidad ustedes tenemos un gran escándalo sobre los vínculos del Oscar Iván Zuluaga en el marco de la campaña política que es el candidato uribista con compra de información interceptación de llamadas y de celulares y de correos de políticos bueno toda una serie de prácticas ilegales ese mundo es el que se opone a esta negociación se opone a esta negociación y no lo hace abiertamente o sea no dice no queremos modernizar el campo no queremos avanzar en los temas del campo no queremos avanzar sino lo hace de manera eufemística diciendo que se opone a la impunidad ¿cierto? dice que se opone a que los militares sean humillados hay un discurso de que no se respeta las fuerzas armadas bueno no voy a meterme en esos detalles pero quiero decirles que realmente en Colombia si hay unos opositores a este proceso y no son opositores que actúen en el marco de la democracia o sea yo creo que el uribismo es una fuerza que tiene una pata en la democracia y una pata en la ilegalidad y una pata en la ilegalidad no sé si sea una expresión muy coloquial decir expresarlo de esa forma pero esa es la realidad que existe en Colombia y mi último mensaje y me excuso que me alargué un poco es Estados Unidos Estados Unidos ha sido un gran actor de este conflicto en el sentido en que ha mantenido una relación con el gobierno colombiano en el sentido de lo que ustedes saben que es el peso de Estados Unidos en el mundo y en el continente se ha involucrado por el tema del narcotráfico bueno es un gran jugador ¿cierto? yo creo que afortunadamente ahora pues el mundo y Estados Unidos en particular ve esta negociación con respeto la apoya está a la expectativa tiene una política de apoyo a temas importantes en Colombia derechos humanos legalidad justicia tiene una una presencia importante pero yo solamente quisiera colocar no toda la agenda sino algunos puntos de preocupación sobre este proceso tal vez dos en los próximos 90 segundos primer tema extradición de los jefes guerrilleros todos los jefes guerrilleros de las FARC si no estoy mal y aquí de pronto Mar y Adam que son expertos que yo conozco me pueden corregir todos los jefes de las FARC están pedidos en extradición entonces ahí hay un tema por resolver nosotros en Colombia lo podemos resolver de qué forma colocando en un referéndum constitucional la imposibilidad de que personas firmantes de acuerdo de paz sean extraditados es una posibilidad nuestra autónoma soberana pero ahí hay un tema para que Estados Unidos digamoslo tiene un peso importante segundo tema con relación a Estados Unidos es Estados Unidos tiene en sus manos y lo digo con respeto a un jefe de las FARC en la cárcel que es el señor Simón Trinidad en lo cual es experto el señor Mark Chernick y puede tener más detalle yo creo que ese señor realmente ha sido un rebelde aquí hay un juicio acá hay unas instancias es un tema de la justicia en Estados Unidos pero quizás en los próximos meses una forma también de ayudar a este proceso sea que como lo ha pedido la FARC y yo lo apoyo en ese pedido lo digo con respeto ese señor puede jugar un papel en este proceso puede jugar y puede ser una señal de distensión y de un mensaje de que esto está andando puede participar vía sky puede no sé sería algo que podría ser un símbolo de la actitud de buscar un camino bueno como buen colombiano hablo muy largo pero esos eran mis cinco puntos para generar un diálogo con ustedes y agradecer nuevamente esta posibilidad muy bien muchísimas gracias Lucho yo creo que solamente en el último punto iba a decir que vi esta mañana en la noticia que estaban pidiendo poner a Simón Trinidad en la comisión técnica de DDR yo no sabía al fin de conflicto sí porque tú estabas viajando pero me pareció muy interesante yo creo que tal vez los Estados Unidos sí tienen algo que decir en eso que sería interesante discutir bueno gracias por este panorama de ideas y de temas yo no voy a meterme demasiado porque yo sé que hay mucha gente aquí que tal vez tiene sus propias preguntas sobre casos concretos en sus trabajos y entonces voy a abrir el micrófono para los que quieren lanzar comentarios preguntas gracias Adam si pueden identificarse también hola soy Adam Isaacson de la oficina en Washington de asuntos latinoamericanos bola y Lucho quisiera escuchar tu interpretación de lo que puede estar pasando dentro de las fuerzas armadas de Colombia en este momento sabíamos que bueno no es no es una institución que siempre ha apoyado procesos de paz pero hace unos días llegó una comitiva de oficiales activos por primera vez a La Habana para hablar con la FARC como ve bueno es difícil saber entiendo pero como ves el debate interno dentro de las fuerzas armadas yo preferiría una ronda está bien está bien entonces tenemos de fuerzas armadas y tal vez algo de las chuzadas ¿no? que es lo que está pasando con el hacker y un poco ponernos al día con los escándalos del día y también yo tengo una pregunta sobre esta comisión de esclarecimiento del conflicto y sus víctimas ¿no? un poco tu opinión en cuanto a por qué tener otras investigaciones me parece muy interesante que han pasado por una etapa de construcción de memoria histórica con el grupo de memoria histórica ahora el centro nacional de memoria histórica y ahora hay una un esfuerzo creo de escribir una una historia más pluralista que incorpore a los extremos tal vez de la historia y busca identificar tal vez los consensos los disensos y la el camino adelante ¿no? pero me interesaría escuchar un poco tu opinión sobre este este proceso como proceso ¿no? a ver otras a mí me gustaría de pronto escuchar tu opinión sobre estas salvedades estos 28 puntos que recientemente salieron en las dos orillas hablando sobre los agujeros negros de las de estos tres puntos sustantivos en los que hemos acordado que hay allí cómo se puede abordar y cuándo es el momento apropiado para hablar de esas cosas a mí me llama la atención de lo que esto no me llama la atención de lo que decía de que el así puedes identificar sí perdón es que ya no escucha es que ya no escucha a ver ya y también Natalia ok Natalia es aquí José Baig de comunicaciones del Banco Mundial me llama la atención de lo que decías de que hay en la como en la en la élite esta reflexión de que mantener el conflicto armado es un mal negocio sin embargo quienes se oponen son precisamente los representantes de esta élite que podrían sacar un gran provecho del buen negocio que sería acabar con el conflicto no hay una contradicción ahí o estamos hablando de dos élites diferentes o cómo es la cosa Miriam Osorio yo soy colombiana llevo viviendo 15 años en Estados Unidos y me gustaría saber cuál es la percepción que usted tiene de cómo la sociedad civil está viendo el conflicto cómo está viendo la posible solución del conflicto y si realmente la sociedad colombiana está aceptando que va a haber un acuerdo y qué tanto van a interiorizar ese acuerdo porque pienso que la sociedad civil tiene que ejercer un papel muy importante en un problema tan sustantivo y tan importante como ha sido el conflicto armado en Colombia bueno ya tenemos varios puntos si quieres viniera con tu con tu venia bueno voy a opinar en el orden en que han sido presentados los puntos las fuerzas armadas y el conflicto colombiano por supuesto que a la fuerza pública colombiana fundamentalmente el ejército colombiano pues le ha tocado llevar el peso de esta confrontación y no siempre lo hizo de manera digamos aconductada o sea claro ninguna fuerza ningún ejército se comporta 100% de manera digamos coherente porque hay un conflicto hay unas pasiones hay un fragor de la confrontación pero en el caso del ejército colombiano se comportó durante muchos años y se sigue comportando no en el marco de la legalidad claro no todo el ejército no toda la institución o sea es una institución enorme tenemos un ejército el ejército creció mucho durante el gobierno del presidente Uribe tenemos un ejército grande bueno que se ha ido profesionalizando pero hoy hoy creo que tenemos un mejor ejército más profesional más organizado más respetuoso más entendiendo su papel o sea creo que el ejército de hoy que es un poco la pregunta que presenta Adán creo que es un ejército realmente que la institución hoy digámoslo ha avanzado avanzado o sea tú que los conoces también en terreno tal vez no sé si coincidas conmigo en que si uno hoy va a hablar con oficiales del ejército colombiano pues son mucho más profesionales comprendiendo mucho más han pasado por varios momentos hay militares que les tocó la guerra fría en los 60 los 70 los 80 o sea que tienen esa escuela por ejemplo hay militares colombianos yo recuerdo hace 8, 9, 10 años que alguien me decía es que allá hay un mundo que todavía piensa en la guerra fría que las ONG son enemigos que los comunistas son enemigos pero ese mundo hace 10 años era un mundo más pequeño hace 10 años pero existía tal vez hoy yo no creo que bueno que que sea tanto ese peso de esa idea de las ONG son las ONG si los comunistas son nuestros enemigos nosotros tenemos un partido comunista 5 mil miembros comunistas ¿cierto? no tienen un senador pero ¿por qué? por la guerra sucia por muchas razones pero nosotros tenemos un partido comunista ¿cierto? y yo no creo que nadie hoy en la institución vea eso como una cosa pues censurable ¿no? o sea pero hace 10, 15, 20, 30, 40 años sí los militares consideraban que los comunistas eran sus enemigos y que tocaba eliminarlos y se aplicaron a eso con las mafias y tal y eliminaron un partido impulsado por los comunistas que es la unión patriótica caso demandado hoy ante la corte interamericana de derechos humanos por genocidio y eso se hizo con la complicidad de los militares ¿cierto? bueno pero al punto hoy yo creo que que el ejército es profesional aconductado y respetuoso los que no piensan así no suben en la escala ¿cierto? o sea yo creo que o sea esa variante ideológica creo que está controlada en el ejército no quiere decir que no haya personas en el ejército que que piensen que este proceso de paz va en contra del país y que tengan una posición ideológica pero creo que eso es una minoría dentro del ejército creo que el gran reto del ejército sí es corrupción o sea ahí sí hay una gran o sea hoy los problemas no son ideológicos hoy los problemas son más de la codicia no son tanto más de y eso se ve en terreno si ustedes van al pacífico colombiano pues ven eso ven eso ven esas dificultades entonces yo creo que hoy las fuerzas armadas están con el proceso lo están apoyando lo respetan y muestra eso lo que tú dijiste la semana pasada fue una comisión de la fuerza pública ejército policía armada y naval a trabajar ya en la mesa el tema del cese bilateral y el desarme o sea temas temas militares entonces yo creo que el gran pero donde están las grandes dificultades es en el mundo de los retirados o sea donde porque allá allá están las deudas o sea si usted coge los generales de hoy los coroneles de hoy y los mayores de hoy ellos no tienen tantos problemas donde están los problemas las deudas de derechos humanos es en el mundo de los retirados tenemos 12 mil militares procesados 3 mil en las cárceles están diciendo que muchos quieren hablar quieren decir quieren contar entonces ahí donde está el gran problema es en el mundo de los militares retirados claro igualmente el mundo de los militares retirados es un mundo grande hay unos que no que ven eso con buenos ojos y lo apoyan otros que no entonces yo creo que esa es mi percepción del tema de fuerzas armadas la comisión histórica que se creó hace poco que se construyó entre el gobierno la mesa ha definido o sea la mesa gobierno FARC ha definido crear una comisión que tiene un nombre como comisión histórica y de las víctimas conformado por 12 personas que todos son académicos 11 hombres y una mujer faltan mujeres en esa mesa en esa comisión ha sido un acuerdo de las dos partes o sea las dos partes han invitado a estas 12 personas y hay una figura de dos relatores entonces lo que va a pasar en los próximos cuatro meses es esa comisión se instaló más o menos el 22 23 de agosto o sea hace menos de 10 días ellos tienen el mandato ellos y ella tienen el mandato de construir una una comprensión de cuál ha sido el origen del conflicto el conflicto cómo evolucionó cuáles son las responsabilidades de los actores frente al conflicto y cómo responder a las víctimas ¿por qué se da esta comisión? que fue una exigencia de las FARC o sea las FARC planteó desde el principio que consideraba pertinente que una comisión independiente de las partes presentara una valoración yo creo que se hace con un sentido de legitimidad por parte de las FARC o sea las FARC las FARC quiere mostrar que no es una no es una máquina de guerra ¿cierto? o sea que no es una que su motivación no ha sido el terror o sea hay un discurso en Colombia que le atribuye a las FARC el ser un actor que se la pasa haciendo terrorismo y se la pasa haciendo haciéndole daño a la sociedad colombiana es cierto que las FARC ha hecho terrorismo y es cierto que las FARC le ha hecho daño a la sociedad colombiana pero también las FARC ha hecho muchas otras cosas ha luchado por el poder ha mantenido un discurso de reforma agraria ha mantenido un discurso de equidad digamos yo creo que las FARC quiere con esta comisión ganar un espacio de legitimidad segundo las FARC quiere mostrar que no es el único que no es el único actor del conflicto porque hay veces en Colombia hay un discurso y es ¿cómo es que las FARC va a responder? y entonces las FARC dice sí las FARC va a responder pero también tiene que responder el Estado colombiano tienen que responder los militares colombianos tienen que responder los políticos tienen que responder los empresarios o sea es un conflicto con muchos actores ¿cierto? que han estado en el conflicto entonces yo creo que eso eso es lo que las FARC quiere que otros digan bueno digan bueno ¿cómo fue el tema del paramilitarismo en Colombia? ¿cómo fue ese tema? los paramilitares dieron apoyo del Estado si usted ve la normatividad colombiana decía de los años 60 decía que los militares podían entrenar civiles y darles armas y ahí está el origen del paramilitarismo por eso se habla de paramilitares y eso se mantuvo durante muchas décadas entonces esos son los temas que yo creo que explican que explican esa comisión o sea esa comisión va a sacar un relato va a ser un relato complejo porque están todos los énfasis de comprensión del conflicto y esa comisión va a colocar unos puntos de reflexión creo yo que van a ser muy importantes bueno tercero las salvedades en cada uno de los puntos acordados en la mesa gobierno hay puntos pendientes son puntos que no han logrado resolver hay un buen Natalia menciona que hay un informe donde están los 28 puntos pendientes o sea que toca volver a esos puntos o sea se ha firmado parcialmente el punto 1 ustedes saben que en este proceso es una firma global o sea nada está acordado hasta que todo esté acordado es la fórmula que las dos partes definieron o sea podemos volver a discutir y no está acordado nada hasta que todo esté acordado entonces en el punto rural hay pendientes ¿cuáles son los pendientes? bueno ¿cómo es este tema de la presencia de los extranjeros en el tema rural? que es un tema mundial o sea ustedes saben que se anda comprando tierra pues hay necesidades alimentarias y temas de seguridad alimentaria y temas de seguridad nacional bueno ¿cómo es el tema de la presencia de los extranjeros en el tema rural colombiano? o sea eso tiene una normatividad unas limitaciones bueno ese punto está pendiente está pendiente en el tema rural el tema de los tratados de libre comercio y su impacto en el campo colombiano entonces ahí las FARC tienen sus consideraciones tienen sus propuestas y está pendiente en el tema rural una figura que es una figura que hoy existe en la ley colombiana ¿qué es lo que pasa en el campo colombiano como pasa en el campo de todas las sociedades? es los grandes sacan a los medianos los medianos sacan a los pequeños los grandes sacan a los pequeños en términos económicos o sea la competencia ¿cierto? lo que pasa es que en el caso colombiano eso se ha hecho con violencia o sea concentración de tierras bueno todo lo que entonces en el año 94 en la legislación colombiana se estableció una figura que es una figura para proteger al pequeño campesinado esa figura se llama zona de reserva campesina les recomiendo leer y mirar el tema es una figura que lo que dice es en un territorio una comunidad se puede organizar y presentar una fórmula de protección del territorio o sea se mantiene la propiedad individual en el territorio pero es una zona que se plantea un desarrollo compartido tiene una propuesta de desarrollo y esa propuesta de desarrollo la apoya el estado y el estado le da el estatus legal que se llama zona de reserva campesina ¿qué significa eso? significa que esa comunidad organizada gestiona su desarrollo gestiona su vida y cualquier gran inversión o cualquier modificación tiene que ser concertada en el marco no de una negociación individual sino de una negociación colectiva se negociaría con la zona de reserva campesina yo tengo una zona de reserva campesina de 500.000 hectáreas donde viven 100.000 personas ¿cierto? y entonces yo soy un gran maderable y quiero comprar 20.000 hectáreas de las 100.000 yo tendría que ir a discutir con la zona de reserva campesina eso si se puede si no se puede y no podría hacerlo individualmente con los dueños de la tierra ese es el sentido de protección zona de reserva campesina que fue apoyada por el banco mundial o sea el banco mundial ha colocado recursos para esas zonas en colombia hoy existen esas zonas hay 6 zonas de reserva campesina el mundo campesino organizado en esa figura ¿cierto? hoy en día son 85 procesos de zonas de reserva campesina o sea hay 85 comunidades en colombia que quieren ser zona de reserva campesina hoy lo son 6 porque tienen un estatus legal o sea el estado les otorga ese estatus las faras ha dicho yo estoy de acuerdo con lo que dicen los señores de las zonas de reserva campesina con esos 85 procesos si usted coge los 85 procesos campesinos y los los coloca en números son son 250 mil familias que están aspirando a una protección de 8.5 millones de hectáreas que tienen hoy o que aspiran a tener me explico o sea las 85 procesos son 250 mil familias que en algunos casos tienen poca tierra o no tienen tierra y están aspirando a un volumen de 8.5 millones de hectáreas ¿cierto? ahí están y eso y las faras dice yo apoyo eso ese punto está por discutir pero repito es un punto que ya está en la normatividad colombiana las faras le dice al gobierno yo lo que quiero es que usted cumpla la ley ¿por qué usted no cumple la ley? ¿por qué usted no hace eso? porque usted no le da tierra a 500 mil familias que no tienen tierra le da más tierra a 500 mil que tienen poca tierra y le retorna la tierra al millón que la perdieron ese es el discurso que se plantea entonces ahí están las salvedades del tema rural hay salvedades en el tema político no las voy a enumerar ustedes las pueden consultar pero yo creo que en todas esas salvedades hay posibilidades de concertación o sea hay posibilidades de que las dos partes lleguen a acuerdos y se logre avanzar el cuarto punto las dos élites muy bien expresado o sea en Colombia lo que hemos tenido con el narcotráfico en los últimos 50 años o sea nosotros tenemos producción de coca desde los años 70 pues teníamos coca milenaria pero no coca como economía ilegal la coca como economía ilegal la tenemos desde los años 70 o sea durante 40 años tenemos un ciclo de marihuana bueno toda esa dinámica económica ha creado una clase social y parte de esa clase social cierto si se ha digámoslo aliado a los intereses del latifundio ganadero y a la forma de hacer política de manera criminal o sea ese es el mundo del paramilitarismo con un poder político enorme con un poder económico enorme y eso se reflejó políticamente en la llegada del presidente Álvaro Uribe en el año 2002 a la presidencia o sea durante toda nuestra vida republicana digámoslo eh tuvimos una élite dirigente una élite pequeña saben que los el presidente actual es nieto de presidente yo no sé si en Estados Unidos haya pasado eso yo diría que no o sea no sé si tengamos un presidente que su abuelo fue presidente ah ah bueno uno hace poco hace poco pero en el caso colombiano en el caso colombiano eso es muy eso eso ha sido así el el presidente Pastrana hijo de presidente el presidente Santos nieto de presidente cierto y los próximos presidentes pueden ser así Germán Vargas Lleras puede ser el presidente en el 18 nieto de presidente Simón Gaviria que actualmente es un funcionario que puede ser presidente en 12 años hijo de presidente bueno entonces digamos lo que la la élite colombiana es una élite pequeña digamos y y y se mantuvo unida en los negocios en la política hasta el año 2010 pero en el año 2010 hubo un cisma en esas élites y hoy tenemos dos élites enfrentadas la élite que lidera el presidente Santos que es una élite que quiere modernizar que quiere cerrar el conflicto armado y una élite liderada por el expresidente Uribe que se opone a eso cierto que se siente afectada que se siente que va en contra de sus intereses este proceso entonces si son dos élites cierto son dos élites que hoy en día tienen un fuerte enfrentamiento bueno y por último el tema de la sociedad civil colombiana mira yo sobre ese punto creo que nosotros hemos tenido un drama en Colombia un drama y realmente es un drama o sea la dimensión del conflicto colombiano no ha sido una dimensión pequeña cierto seis millones de desplazados bueno todas las cifras son y eso se dio eso se dio de espaldas a la sociedad urbana o sea es un drama es un drama fundamentalmente no exclusivamente pero sí fundamentalmente en parte del campo colombiano no en todo el campo colombiano pero en una parte y eso se hizo sin que la sociedad urbana dijera nada cierto nosotros somos 50 millones más o menos los 50 millones vivimos el 70% vivimos en 125 ciudades o sea si tú coges 125 ciudades ahí vivimos el 75% de la población colombiana cierto y en ese otro 25% es donde fundamentalmente se dio este drama claro también mataron sindicalistas y maestros bueno pero digámoslo el gran drama permanente sistemático está en 250 en los 250 municipios donde hoy permanece la guerrilla entonces si la sociedad urbana colombiana fue indiferente a este proceso cierto porque ahora uno podría decir que en su solución va a estar emocionada y apasionada y comprometida si siempre fue indiferente cierto entonces yo creo que digamos si tú hablas con el promedio de un colombiano una colombiana pues realmente no se entiende este conflicto o sea en Colombia realmente las personas su comprensión de este conflicto es una comprensión demasiado elemental demasiado buenos y malos cierto demasiado si entonces yo creo que hay que ganar a la sociedad por supuesto que hay que ganar a la sociedad a la mayoría de la sociedad a que respalde este proceso creo que la sociedad urbana tiene una deuda enorme con el mundo rural y debería pero pero eso eso no está pasando hoy o sea alguien decía en La Habana todo va muy bien o sea en La Habana hay una mesa que funciona que tiene dinámica pero en el país las cosas no van tan bien o sea el respaldo a este proceso la comprensión de este proceso el apersonarnos claro eso también es una cosa que debe liderar el gobierno involucrar a la sociedad y a la población en esto pero yo diría que hay falta hay falta mucho y de hecho se refleja también en el gran apoyo que tiene el uribismo yo hablo de un caso personal yo mis vecinas del segundo piso son unas maestras unas señoras muy respetables y son tremendamente uribistas ¿sí? 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 entonces o sea el uribismo tiene una fuerza en el país impresionante impresionante entonces yo creo que sí hay un gran reto de que la sociedad colombiana se involucre bueno vamos a abrir otra ronda de preguntas y yo tengo varias primero un poco extrañando de ese comentario sobre la indiferencia de gran parte de la población ¿cómo ves la posibilidad de o si has visto un cambio con la presencia de las víctimas en la Havana y la publicidad sobre el conflicto de la memoria histórica y todo ¿no? ¿eso está afectando a la población? ¿hay un como una concientización y cuáles son la implicación las implicaciones para una refrendación ¿no? y eso lleva a mi segunda pregunta que es ¿cuáles son los desafíos que tú ves para el proceso? ¿no? ¿qué puede obstaculizar el progreso y los avances? dos otras preguntas en cuanto al papel de la iglesia en particular hablaste de la sociedad civil ¿puedes comentar algo del papel de la conferencia episcopal tanto como de las iglesias de base ¿no? y un poco bueno ¿cómo se recibió el tema de víctimas? ¿cómo se ha recibido? ¿se ve cambios? ¿hay un rechazo de su experiencia? ¿hay una empatía? ¿qué nos puede decir? a ver ¿y otras preguntas? sí Tim Heiner también del Banco Mundial me interesaría bastante su opinión sobre la eventual participación política de las FARC más que nada bajo dos aspectos primero según casi todas las encuestas que se lee la mayoría de la ciudadanía colombiana está opuesta a una participación por lo menos de las altas cúpulas de las FARC en la participación política entonces ¿cómo esto se manejaría en un referendo? y segundo dado el caso que estarían participando en la política ¿cómo se manejarían las garantías de seguridad para que no vuelva a pasar algo como en el caso de la UP? muchas gracias gracias James Husser el Congreso de los Estados Unidos no se necesita para algunos políticos en el Congreso a dar un espacio de legitimidad a las FARC o al ELN es regalar una amnistía a terroristas y entonces mi pregunta simplemente es ¿cómo usted respondería a eso? ¿otras? ¿sí? Bueno mi nombre es Andrew Albertson y estoy con Creative Associates mi pregunta es bueno primero usted hizo la pregunta sobre los retos las amenazas al proceso espero que también pueda responder a eso hablando de la implementación el primer año la segunda año después de los acuerdos y mi pregunta es similar si estamos hablando si yo vivo en alguna comunidad en algún municipio en el campo después se firman los acuerdos si yo vivo allá ¿qué voy a ver que cambia? ¿qué va a ser diferente? ¿hay algunos procesos municipales que van a cambiar o hay alguna inversión nueva en el desarrollo rural y qué va a aparecer para los ciudadanos así? gracias muy bien ¿otras? creo que ya con eso sí bueno bueno a ver sobre sobre el tema de víctimas bueno yo creo que la yo creo que digamos tanto el gobierno como las FARC y también el ELN cuando pues ya también podemos digamos están en la actitud de responder por sus temas o sea yo creo que gobierno FARC y ELN tienen la actitud de responder o sea no están evadiendo no están colocando barreras claro eso hay que irlo viendo también con los hechos o sea bueno usted va a decir la verdad va a explicar va a responder entonces yo creo que eso es una una actitud importante y positiva la delegación o sea la delegación que en ese momento fue a la mesa o sea las dos partes han acordado van a discutir el tema durante todos estos meses y van a tener que llegar a acuerdos cómo va a ser el tema de la verdad cómo va a ser el tema de la justicia cómo va a ser el tema de la reparación en todos esos temas ya tenemos referentes tenemos normatividad tenemos instituciones tenemos procesos andando o sea Colombia es un país que vive conflictos y posconflictos simultáneamente ¿cierto? o sea tenemos agenda de posconflicto hace tiempo ¿cierto? en medio de un conflicto entonces digamos sobre cada uno de esos puntos ya hay referentes la pregunta es cómo van a ser tratados en este cierre del conflicto ahora sí de manera definitiva del conflicto armado y creo que va a ser muy importante el debate que va a pasar en La Habana y el debate que pasa en el país en el país se discute esto se discute en el parlamento se discute en los medios de comunicación se discute en la sociedad si ustedes escuchan un programa todos los días discutimos de esto yo creo que ahí hay un proceso andando yo creo que tenemos que encontrar las fórmulas encontrar los referentes para tramitar esto sobre esto ya hay sobre los temas de justicia ya hay una definición constitucional o sea nosotros hemos hecho una reforma a la constitución el año pasado en la cual introdujimos que la justicia transicional hace parte de la constitución colombiana o sea que todos los mecanismos de justicia transicional son constitucionales y ya hemos definido unos ligamientos priorizar los casos seleccionar los casos ya hemos definido una forma de entrar al tema o sea quien va a poder investigar y juzgar una violencia de 50 años es más la FARC dice no discutamos del 64 discutamos desde el 44 ¿quién va a poder juzgar e investigar todo eso? pues es poco real entonces ya se definió que una forma es que vamos a tener unos mecanismos de selección y de priorización de graves crímenes vamos a construir un universo y vamos a juzgar eso y vamos a definir la forma en que van a ser tratados esos temas ¿cierto? a nivel de justicia lo que se discuta en La Habana serán unos lineamientos que luego tendrán que expresarse en una ley de la república que desarrolla ese marco constitucional pero digámoslo yo creo que la tónica que hay en la sociedad es una tónica de poner la cara al horror o sea lo que estamos haciendo ahora es poner la cara a ese horror y mirar ese horror y volver a mirarlo yo creo que ahí hay un ejercicio y yo creo que hay una dinámica de víctimas las víctimas más organizadas las víctimas más visibles fueron las víctimas que fueron a La Habana o sea las más organizadas y las más visibles cuando digo las más visibles es que son políticos imagínense en este drama nosotros tenemos 264 parlamentarios o sea nuestro congreso tiene 102 senadores y 162 164 representantes a la cámara ustedes saben cuántas víctimas hay ahí en los 264 pueden haber cerca de casi 40 o sea que han muerto su papá su hermano su primo fue secuestrado o sea imagínense el drama colombiano en el parlamento tenemos 40 víctimas ahí está la dimensión de este tema entonces bueno ahí yo creo que como lo dije antes el tema está en la verdad y sobre eso tenemos que construir y ahí hay una dinámica y hay un proceso sobre el punto bueno estos señores que vamos a hacer con estos señores de las FARC y el ELN cierto pues vamos a integrarlos a la política colombiana con todos los titulares lo que se trata de hacer con las FARC y con el ELN que son fuerzas políticas en armas es integrarlos a la política colombiana como fuerzas políticas sin armas eso es de lo que se trata eso es eso es hay gente que no le gusta pues bueno no les gusta y se pueden oponer cierto pero lo que hay que hacer es integrarlos a la política colombiana como lo que son señores con ideas políticas claro tienen deudas tienen responsabilidades como tienen deudas y tienen responsabilidades el Estado políticos empresarios cierto y cada uno tendrá que poner la cara por sus responsabilidades o sea estamos en el momento de la verdad y aquí lo que se va a decir es mi opinión es el que tenga alguna deuda que levante la mano diga yo debo esto y entonces ante eso que vamos a hacer cierto van a haber mecanismos de justicia transicional ¿sí? entonces no puede haber un proceso con la FARC y con el ELN que no termine en participación política para ellos ¿por qué no puede haberlo? porque ellos su esencia es una esencia de participación política son políticos en armas bueno ¿quiénes pueden ir? ¿quiénes no pueden ir? ¿en qué condiciones? ese es un debate que hay es un debate que hay y no sé y y ver sentados en el Parlamento colombiano a los jefes del ALFAR y los jefes del ELN no sería ninguna novedad porque ya en el Parlamento colombiano han estado sentados durante muchas décadas políticos ligados a las mafias y a los criminales y eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia que condenó a 100 parlamentarios colombianos a la cárcel por esos vínculos ¿cierto? entonces claro hay que integrar aquí tenemos eso no lo vamos a hablar hoy ni tampoco yo soy experto en eso pero aquí hay que integrar a una izquierda armada ¿cierto? que hace violencia y que hay que integrarlos a esta precaria democracia y hay que integrar a una derecha armada que es más grande y más poderosa que sigue actuando en la política colombiana o sea que hay que integrar dos extremos hay que integrarlos bajo unas reglas de convivencia o sea lo que tenemos que hacer en Colombia es un progreso de civilizarnos no seguirnos matando nos hemos matado durante toda nuestra historia entonces aquí aquí hay que cumplir los mandamientos no matar no robar todo eso hay que hacerlo en Colombia ¿sí? es un proceso elemental pero no lo hemos hecho cumplir los mandamientos ¿cierto? pero no es que unos los cumplan y otros no los cumplan no es que todo en el espectro político no se cumplen los mandamientos bueno el tema de bueno ¿qué va a pasar después de que bueno implementar construir un acuerdo va a ser difícil pero implementarlo más difícil entonces vienen grandes retos grandes discusiones pero antes de eso ¿qué pasa si nos acercamos a un acuerdo que van a haber saboteadores o sea lo que va a haber y ojalá el Estado lo controle y la sociedad lo controle es los saboteadores una cosa es oponerse al proceso en eso está el legítimo derecho ciudadano de oponerse decir yo no comparto no me parece eso que hacen ustedes es mal eso lo pueden decir en el parlamento en las calles en los medios de comunicación en Washington pueden decirlo están en su derecho lo que no están en su derecho es de sabotear sabotear es otra cosa sabotear es actuar ilegalmente ¿cierto? como hizo el uribismo al contratar personas para interceptar llamadas interceptar correos saber por dónde están los jefes de las FARC las coordenadas de dónde van a salir entonces eso sí es sabotaje en Colombia ha habido sabotaje en el pasado gente que pone bombas dice que fue las FARC ¿cierto? gente que hace eso dice que fue las FARC o sea ha habido sabotaje en los procesos entonces digamos lo que logramos hacer un acuerdo controlar a los saboteadores eso no es un caso colombiano en todos los procesos hay saboteadores ¿y qué va a pasar? hay que implementar el acuerdo eso significa que la gente en los 250 municipios donde ha estado el conflicto tiene que ver cambios en su vida tiene que ver cambios en su vida tiene que pasar algo algo tiene que pasar diferente ¿cierto? ¿qué es lo que tiene que pasar diferente? tiene que pasar diferente que los 500 mil que no tienen tierra tienen que tener tierra claro eso no lo vamos a hacer en 1, 2, 3 años pero si hay que decir mire las 500 mil familias colombianas que hoy no tienen tierra van a vamos a empezar a hacer un reparto de tierras en Colombia hay que hacer un reparto de tierras porque hay 500 mil familias campesinas sin tierra otras 500 mil con poca tierra otro millón al que le robaron la tierra y hoy están en las ciudades y no van a volver en la mayoría bueno esas son las cosas que tienen que cambiar ¿qué más tiene que cambiar? en Colombia hay una ciudad que no sé si si Virginia Madre y Adán que van a Colombia han ido que se llama Puerto Boyacá Puerto Boyacá es una ciudad de 70 mil habitantes que queda sobre un río y hoy ¿qué es lo que no pasa en Puerto Boyacá que queda a 3 horas de Bogotá queda sobre el río Magdalena ¿cierto? que es la cuna del paramilitarismo yo sé en una gran valla la entrada que decía Puerto Boyacá capital anticomunista de Colombia decía cuando llegaba al pueblo yo no sé si Adán estuvo por allá que pues hoy ¿qué es lo que no pasa en Puerto Boyacá? hoy lo que no pasa en Puerto Boyacá es que hay un periódico comunista que se llama el periódico Vox y Puerto Boyacá en los años 70 la mayoría era comunista hace 40 años la mayoría del consejo de la ciudad eran comunistas eso después fueron eliminados de todo el municipio porque bueno por muchas razones entre ellas porque secuestraron hasta hasta decir no más pero ¿qué es lo que no pasa hoy en Puerto Boyacá? ¿qué tiene que ser el cambio que pasa en Colombia? es que yo me voy con el periódico yo me voy a vivir a Puerto Boyacá yo vivo en Bogotá y lo que tiene que pasar en Colombia es que yo me pueda ir para Puerto Boyacá volverme un maestro en Puerto Boyacá y sacar todos los viernes el periódico comunista que se llama el periódico Vox y sentarme en la plaza del pueblo a leer el periódico y que no me pase nada porque si hoy yo hago eso me voy de maestro a Puerto Boyacá y me pongo a leer el periódico Vox todos los viernes en la plaza principal dentro de tres meses puede que no exista eso es lo que pasa hoy en 250 municipios del país que no hay garantías para que la gente diga lo que piensa participe y se exprese o sea lo que tiene que pasar en Colombia es que tiene que haber garantías para la vida 48 dirigentes de la marcha patriótica asesinados en los últimos dos años y bueno y siguen asesinando ganaderos y siguen o sea toca respetar la vida de todo el mundo eso es lo que tiene que cambiar en Colombia que se respete que se cumpla el mandamiento no matarás y nadie ni la izquierda ni la derecha porque es que en Colombia la izquierda armada mata y la derecha armada mata y el estado es cómplice de un lado y no del otro entonces esas son las cosas que tienen que cambiar en Colombia entonces lo que tenemos que hacer en Colombia este esfuerzo de implementación es de una década ya se ha dicho lo dijo el comisionado de paz lo que construyamos como acuerdos vamos a tener que implementarlos en los próximos diez años entonces y para cerrar ya de mi parte es el corazón de esto es culturalmente un ejercicio civilizatorio o sea la sociedad colombiana no puede seguir siendo indiferente y no puede seguir habiendo prácticas criminales tan establecidas tan organizadas tan estructurales hay que hacer un proceso civilizatorio eso tiene un referente que es una ampliación de la democracia o sea de una precaria democracia tenemos que ir a una democracia de mayor calidad o sea aquí hay un esfuerzo de democracia en el corazón de eso hay unas reformas si no hay reformas no podemos decir que estamos ampliando la democracia reformas en el mundo rural reformas en la política reformas en un pacto de convivencia un estado que funcione y una mayor equidad o sea por ejemplo el presidente ha dicho ¿cuál es mi mensaje? dijo el presidente Santos dijo paz educación y equidad bueno eso es un buen mensaje hay que trabajar por eso hay que trabajar por eso y yo creo que como inicié diciendo estamos ante un proceso que va a ser exitoso falta una mesa con el ELN la estamos construyendo falta avanzar en el proceso con las FARC falta los retos de verdad justicia reparación y falta ganar a la sociedad colombiana para esto eso también falta que no sea una cosa que la gente está viéndolo por la televisión eso tiene que discutirse en la escuela colombiana tiene que discutirse en las familias colombianas y aquí hay unas responsabilidades enormes de muchos actores entonces eso es lo que vamos a empezar a discutir y yo quisiera pues creo que ya es hora de ir cerrando de mi parte solamente agradecer decir que el trabajo que se hace en Estados Unidos por muchas entidades Ebola lo que hace aquí en el Instituto de Paz en la oficina sobre Colombia que ha trabajado durante muchos años bueno lo que se hace en el Congreso y como dije pues Estados Unidos es un gran actor de este proceso y puede aportar mucho entonces muchas gracias a ustedes muchísimas gracias Lucho yo creo que hay muchos temas que se podría seguir hablando y quisiera agradecerte por tu presencia aquí por compartir tus ideas quisiera agradecer a todos ustedes por las buenas preguntas y un reconocimiento muy especial a Natalia Tejada que realmente ha logrado reunir todos ustedes en esta sala esta tarde aprecio mucho la ayuda y la participación de ella en este evento y quería anunciar también que el 24 de septiembre viene Carlos Vives aquí al Instituto así que si les interesa favor de mantenerse vamos a poner la publicidad vamos a tener un evento con USAID aquí él es el embajador de la inclusión social de USAID fue nombrado así que lo han invitado y vamos a compartir un evento sobre el papel de la cultura en la implementación de los acuerdos de paz eso es el tema con otros panelistas también pero les invito por favor guardar la fecha y mantenerse al tanto de la información gracias hasta luego